Desde tempranas horas, Cruz Rojita del Banco Regional de Sangre de Matagalpa, junto a la directiva del Movimiento Comunal, se encuentran en la jornada de captación de sangre, ubicados en el atrio de la Iglesia Catedral de Matagalpa. Hoy estamos con una campaña de colecta de sangre que lo estamos haciendo asociada junto con lo del Movimiento Comunal, ya que ellos como un movimiento más han decidido aportar su granito de arena, llevando a cabo esta campaña de colecta junto con nosotros de Cruz Roja, que siempre estamos haciendo estas campañas a diario. Sí, correcto. ¿Desde qué hora iniciaron? Estamos desde las 9 de la mañana hasta aproximadamente las 4 de la tarde, que es para que pueda venir el número mayor de personas a donar ese poquito de sangre. Hasta el momento la asistencia de los donantes es lenta, pero Cruz Rojitas esperan que en las próximas horas más ciudadanos se unan a esta noble causa. Está un poco lento, pero sí, yo sé que la gente va a responder y sí, siempre va a llegar, porque la mayor parte de la población espera después de salir de su trabajo, o algunas cositas que hacer y luego pasan haciendo su donación. Asimismo, hacen el llamado a todos nuestros fieles televidentes del canal Yes TV a participar en esta campaña de donación de sangre. Estamos haciéndole el llamado a toda la población que se presente el día de hoy a hacer esta pequeña donación de sangre que no cuesta nada. La sangre que nosotros donamos se nos regenera rápidamente. Hay que perder el miedo a las agujas, el miedo a los mitos. Y si hoy estamos acá en este lugar, el día de mañana usted puede llegar a visitar el Banco Regional a Cruz Roja o algún otro lugar que nos encuentre con el equipo móvil, puede siempre hacer su donación de sangre. Hasta las 4 de la tarde aproximadamente. ¿Qué requisitos? Los requisitos para poder donar, tener entre 17 y 65 años. El peso mínimo 110 libras, estar bien de salud y el principal requisito es tener voluntad de donar un poquito de sangre. Algunos de los ciudadanos que aportaron a esta causa nos hablan sobre el por qué es importante donar sangre. La tercera vez que estoy donando sangre, vos sabes que es un deber ciudadano y así apoyamos a la gente que necesita. Simplemente donar sangre es revitalizar tu sangre y lo que hace es regenerarse. Más que todo te causa más salud y que te vas a engordar o te vas a debilitar, eso es mentira. Simplemente siempre te mantienes y que si donas una vez tienes que seguir donando, eso es puro mito. Por mi parte es mi segunda vez que yo dono y es muy importante ya que no solo estamos ayudando a salvar vidas, sino que le estamos dando un ejemplo a la sociedad que podemos nosotros seguir haciendo como seres humanos, poder ayudar a uno de nuestras personas que pueden estar enfermas y necesitar sangre. Al igual puede haber un momento en el que vos mismo la podés necesitar. Ah sí, yo mismo, hasta alguien más me puede ayudar a mí. Con imágenes de Juan Artola para Noticieros Yes TV, les informó Eric Miranda.